Amigos ya se también bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal estamos en un nuevo modo carrera en FIFA 20 chicos muchas gracias a todos por el apoyo que le dieron a la de estudiantes espero que en esta ocasión también puedan apoyarla la de Argentinos vamos a comenzar con Argentinos Juniors realicé una encuesta en comunidad de YouTube con varios equipos con varias opciones donde participan en una copa internacional en esta temporada y salió como amplio ganador si por mucha diferencia Argentinos Juniors después hice otra encuesta donde puse técnicos ex argentinos con un pasado en argentinos que hayan surgido de las inferiores argentinos bueno que tengan alguna especie de relación con Argentinos Juniors y bueno puse varios nombres varios jugadores también así que ustedes estuvieron votando y en los comentarios me pidieron muchos a Riquelme ¿qué pasa? la idea mía es traer un técnico que sea técnico ¿si? que hoy sea técnico ¿si? Román no, hoy no es de té quizás a futuro lo sea pero hoy no es de té entonces la idea mía era traer a alguien ex argentino que sea técnico ustedes miran y Maradona, Maradona lo aclaré en la comunidad está muy quemado a mi parecer no podemos traer siempre Maradona o Maradona pero está muy quemado entonces la idea es cambiar un poco, traer algo distinto y dentro de esas opciones estaba el Vichy Borghi, Lobo Ledesma, Diego Caña alguien más que no me estoy acordando hay alguien más que no me estoy acordando y Pekerman ¿si? y ganó Pekerman ¿si? ganó Pekerman, ganó José Ernesto Pekerman que tiene un pasado en Argentinos Juniors y un técnico que ya sabemos la jerarquía de técnico que es Pekerman ¿si? así que vamos a comenzar con Argentinos Juniors y tratar de meternos en su cabeza en ese globo terráqueo y formar más o menos como forma él, como le gustaría jugar a él que a Pekerman le gusta un equipo que juegue bien, que toque, que mueva mucho la pelota un equipo agresivo cuando ataca así que vamos a ver que podemos hacer con un 4-3-3 vamos a ir y chicos voy a estar comprando bueno se me lesionó Auche en los partidos esos de copa previa que haces para ganar un poco de dinero que lo simule todos y vamos a comprar un lateral derecho ¿si? vamos a comenzar comprando un lateral derecho porque tenemos a Sandoval ah, todo esto debutamos contra River, tranqui 120 porque tenemos a Sandoval que ya tiene más de 30 años y quizás donde tengamos el punto más flojo después tenemos muchos pibes que potencian bastante Vera, Moyano, Vera potencia una banda Moyano también, estaba viendo en el banco tenemos a los dos McAllister tenemos a Francis pasa que Moyano está como titular acá pero también potencia bastante tiene 68 de media tenemos varios jugadores que potencian bastante bien así que me gusta, me gusta este argentino con jóvenes y bueno algunos grandes también como Auche, como el tanque Silva que también hace que esté bueno el lateral de hecho que vamos a comprar va a ser Marcelo Herrera también puse para investigar a Godoy pero está un poco más caro así que vamos a ir por Marcelo Herrera Marcelo Herrera es un gran lateral a mí, yo lo vengo viendo hace mucho hablando en vida real, ahora no porque no hay fútbol pero cuando jugaba lo venía viendo hace mucho es un lateral que me gusta es un lateral que me gusta, que tiene gol que tiene llegada, que tiene mucho desborde y eso está bueno así que Marcelo Herrera chicos son ¿cómo? ahora me dice que naaa ¿en serio? pero antes de empezar a grabar me decía que me decía que podía que podía comprarlo bueno chicos encontré otro auto guardado así que ahora sí me deja no sé en qué momento pasó a ser importante Herrera se ve que le habrán puesto una buena cláusula no sé si cláusula o lo habrán blindado o algo por el estilo para que no pueda ser vendido pero no lo puedo creer no lo puedo creer que me haya pasado eso bueno tuve que buscar un auto guardado así que ahora vamos a comprarlo después voy a hacer otro cortecito porque estoy bastante atrás así que tengo que simular bastantes días para llegar al día de jugar contra River así que me van a tener que bancar o sea voy a hacer a ver el corte para este va a ser un segundito bien oferta de transferencia obviamente y me recomendaba dos palos vamos a ponerle dos palos redondos a ver perfecto excelente por dos millones ahora vamos a negociar lo que sería el contrato de Marcelo Herrera para ya tenerlo en nuestro equipo titular para ya tenerlo con nosotros tengo un lateral derecho en realidad pero tengo a Angeler y a Sandoval los dos tienen más de 30 años así que no tenemos proyección en ese sentido y bueno rotación y Marcelito Herrera no sé si vas a hacer rotación me parece que no sé si llegas y ya sos titular porque tiene un punto menos de media que Sandoval solamente uno pero hablemos de la diferencia que hay de edad y de proyección en cuanto a potencial bien desestimamos cláusula de rescisión y acá viene lo complicado y acá viene donde yo me tranco bueno sus sueldos de 6.000 vamos a pagarle 10.000 10.000 y le vamos a dar una primera fechaje de 200.000 bien parece que no está tan mal bueno perfecto ahora si chicos voy a hacer un cortecito porque estoy bastante atrás fíjense miren donde estoy para que vean volví atrás a jugar los partidos que estoy jugando de copa de amistosos así que bueno cortecito y vamos al partido contra River y voy a mostrarles un poquito la formación y demás bueno ahora si chicos vamos a ir frente a River vamos a cambiar acá un entrenamiento vamos a poner a Herrera que tenemos acá para que avance más rápido vamos a ponerlo en esto y vamos a ir contra River estoy un rato bastante largo simulando y estoy muy limitado de tiempo así que bueno vamos a ir al partido contra River después veremos si meteremos algún otro partido en este gameplay o como iremos llevando este modo carrera si jugaré este o uno más bueno voy a tratar de meter dos en lo posible pero bueno vamos a ver como andamos de tiempo vamos a ir entonces frente a River muchachos partido partido complicado para debutar vamos en nuestra cancha vamos a ir así y a ver formación muchachos formación tenemos a Auche lesionado así que por izquierda yo tengo un MI mejor me parece acá yo tenía un MI con más media ah tenemos a Tomás Andrade también que es zurdo MCO lo podemos hacer jugar por aquel lado Tomás Andrade tiene buen potencial tiene buen potencial bien Caruso acá hay alguien que está de más acá Angeleri está de más en el banco al banco va a ir Ramis pero yo tenía un MI o se me ah Sosa Sosa no pero era otro bueno no sé ah este Silva acá 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 bueno vamos a confiar en Andrade si vamos a confiar en Andrade o vamos a hacer así mira vamos a ir con Andrade acá y con Silva ahí arriba vamos a ir de esta forma Francis McAllister todavía va a ir en el banco pero con gran potencial y si me apuran y si me apuran yo voy a ir con Herrera chicos yo voy a ir con Herrera por derecha ya lo voy a poner en el titular vamos al partido entonces para debutar frente a River un partido bueno está de más decir que es un partido extremadamente complicado el que el que me toca jugar este así que bueno vamos a ver que podemos hacer frente a River estamos de local eso es algo positivo tenemos que ver si nos podemos hacer fuertes de locales la directiva nos pide como objetivo terminar en mitad de tabla así que si nos pide eso es porque tenemos un plantel a ver yo creo que Argentinos tiene un gran plantel como voy a aplicarlo tanto en FIFA como en Vida Real que si lo mantendría de acá a tres años es un equipo que te puede llegar hasta pelear una copa internacional una sudamericana no sé si una Libertadores pero una sudamericana sí lo que pasa es que hablando Vida Real es muy difícil retener a jugadores como Vera Moyano ya arrancamos mal como Vera Moyano los McAllister los dos el lateral y el cinco no es fácil no es fácil en la vida real mantener jugadores mantener en tu club jugar es así porque se te van todos para Europa por acá dale querido dale Bataschini no es mala bien 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 me pasaste no me tengo que acordar que es River en frente no podemos tener una imagen bueno pero por qué tanta bicicleta muy bien por qué todo el traste por qué tanta bicicleta tira River no está como muy mirá ese rebote o sea la corta y le queda le queda no sé quién en Enzo Pérez que mete un pase y llega el gol de Matías Suárez no sí Matías Suárez bueno a ver yo también me toca debutar con River un pecado pero recién empieza esto recién empieza tranquilos sabemos lo que es River lo que nos puede generar ay no 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 terrible no te dejan hacer nada no te dejan hacer nada bueno póngase a pensar que me costó con el River con el estudiante campeón de la Libertadores un estudiante que se ha sido campeón de la Libertadores un gran estudiante no le pude ganar casi calculen con un argentino que recién está empezando es totalmente otra cosa que linda la mosquita que me está molestando acá ay no llegó nunca el tanque que pases mal lo estamos dando no estamos tan mal igual pero bueno merecido River igualmente la victoria bueno debut complicado debut complicado ¿por qué me toca River? o sea hay 24 equipos son dos los que no me tienen que tocar en la primera fecha Boca y River me toca River pero bueno en algún momento me tenían que tocar lo que pasa es que obviamente si yo tengo que preferir ustedes me dicen y si prefiero cruzármelo un poquito más en la mitad de de torneo cuando el equipo está un poco más arriba ay era buenísimo el centro cuando el equipo está un poquito más pulido si cuando ya lo conozco cuando ya crecemos un poquito en media a Vera y a McAllister y demás pero bueno si toca acá que toca acá obviamente si toma no Pinola muchachos lo de Pinola es que no para de cortarme pero es increíble lo de Pinola o sea dificilísimo bueno bueno pero amigo terrible bueno colmano en la cancha ay ay que debut para el cachetazo que debut para el cachetazo la adelanta para el lado donde estaba el jugador de River no mirá que buen centro bueno corner che el cuarto no por favor el cuarto no no encima de local es un cachetazo bastante fuerte pero 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 estoy viendo que no 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 o sea levanta el centro le quiere pegar al arco le pifia porque no hace un pase ahí ni en pedo a mi no me jodan que ahí es un pase miren el movimiento le quiere pegar al arco le pifia y le sale un pase y el rematador no se quedó atrás mamá pero esto recién comienza bueno bueno juanfer quintero bueno bueno que onda con River bueno vamos al siguiente partido chicos creo que es mi segundo 4 a 0 que me como en fifa creo que hubo un 4 a 0 más que me comí hace poco creo que fue si no me equivoco pero bueno vamos a decir este partido a ver que pasa bueno vamos a tratar de hacer borrón y cuenta nueva muchachos y enfrentar a Aldo Sibi yo creo que este equipo está para está para algo bueno no sé para algo grande no sé tampoco quiero andar exagerando pero necesitamos tenerle paciencia a este argentino que tenemos muchos jóvenes le estoy dando la oportunidad ustedes calculen que yo en el mediocampo estoy formando con jugadores de una media de edad muy baja si fíjense que por ejemplo en el partido pasado jugué con Moyano que tiene 21 Vera que tiene 19 y acá puse había puesto a Tomás Andrade que tiene 24 si y Coleman cuánto tiene 24 también si estamos con una media de edad bueno Auche puede volver pero todavía no lo vamos a hacer jugar vamos a poner a Silva Auche al banco entonces se complica muchachos si vamos a jugar con de que ah puede jugar mediocampista central a Francis y vamos a hacerlo jugar acá no vamos ya no lo vamos a jugar acá que puede jugar de MSD o MSD bien y su pierna hábil es la derecha la de Vera es la derecha también y la de Francis es la derecha también vamos a ir con Herrera bueno calculen Herrera ahora también 20 años otro jugador al cual estamos apostando con juventud o sea es un equipo al que hay que tenerle como les digo como les venía diciendo paciencia hay que tenerle paciencia a este equipo que de a poquito lo vamos a ir puliendo pero bueno lo del lo del comienzo contra River fue un gol paso 4-0 perder 4-0 es feo pero bueno esta es la gracia también de los modos carrera y a mi me gusta algo que yo siempre he explicado que acá acá saco la duda de porque pocas personas pero algunas me han puesto en comentarios muy pocas pero muy pocas cuando digo pocas muy pocas pero son muy es muy específico pero me han puesto que reinicio partidos que los vuelvo a jugar no reinicio partidos chicos yo los juego como salen salen y acá tiene la demostración porque yo perdí 4-0 en un usted pónganse a pensar perder 4-0 en un comienzo de modo carrera imagínense yo en mi cabeza la cantidad de personas que sé que van a aparecer en un primer episodio que vos te comes 4 goles la cantidad de personas que van a aparecer a bardear o a decir manco todo esto que el otro igualmente lo dejo o sea no reinicio los partidos chicos yo lo dejo perdimos 4-0 perdimos 4-0 ya está y es así y es la gracia también de los modos carrera creo que yo no le encontraría gracia a modos carreras a lo que sea que juegues en un juego de fútbol offline no online offline o sea offline este no le encontraría gracia si saldríamos campeón de todo si yo no le encontraría gracia si seríamos campeón de todo y ganaríamos todo y no o sea como que no tiene gracia está bueno perder está bueno ganar está bueno está bueno que cueste si está bueno que cueste yo soy una persona muy muy como ustedes yo sé que ustedes muchas personas se ponen muy entre comillas pesada con el tema del realismo pero yo soy así a mí también me gusta tratar de conseguir el mayor realismo posible si más allá de que sabemos que es un juego esto y que cortas oh mirá como me comió que le pifió ay dios bien bien quintana medio si más allá de que sea un juego obviamente en algún momento algo de realismo no va a tener porque es un juego nada más y nada menos que eso che poca gente en ataque uy silva querido claro que si claro que si ponela por atrás gol carajo vamos este es el argentino que quiero viejo y lo hizo Francis o no Francis McAllister chicos lo hizo Francis en la 5 creo que la tiene Francis bien bien bueno acá se nota igualmente la diferencia de rival estamos enfrentando un rival que nos permite mucho más nos permite nos permite más cosas nos permite desbordar nos permite entrar no está tan ido como se suele decir ahora como como cuenta como palo esto como river cuenta como palo muy buena definición porque la agarra de aire y la pone pegadita a un palo lo festeja Peckerman ya saben que las ediciones de técnicos en FIFA son muy complicadas es difícil dejar a una persona parecida hay pocas opciones de caras todas las opciones que vos tenés de caras predeterminadas en FIFA para DT hasta donde yo sé son todas caras de hombres o sea de jóvenes caras rejuvenecidas hay pocas caras así de personas mayores o por lo menos yo no las he encontrado quizás las hay yo no me he dado cuenta o no sé cómo será pero bueno igualmente ahí está Peckerman lo que tratamos de hacer parecido a Peckerman es su argentinos que de momento viene bien bueno nos ponemos un 4-0 no estamos bien pero si podemos remediar con una victoria acá sería ideal arriba me gana y le tengo que sacar uff acá jugué con fuego toda excelente dale tanque toma si Moyano aplique enganche peguele a colocar Moyanito mirá vos lo que me tapa el arquero mirá vos lo que me tapa el arquero no lo puedo creer era el segundo dale ay está bien está bien falta bien la cobró la cobró bien que bien está Francis que bien está Francis chicos bueno el tanque Silva che pero en serio el tanque Silva le pega bien a los tiros libres desde cuándo yo le voy a dar con vamos a darle con Francis ya fue vamos a dar fuerte el paro al arquero a ver que pasa ah pero va lento alguien sabe en los tiros libres como darle potencia al tiro libre que tengo que apretar para darle potencia si me lo pueden dejar en los comentarios se lo agradecería porque yo he visto que personas que juegan en FIFA y patean los tiros libres se le dan con violencia y yo le pego fuerte o sea yo le doy fuerza yo lo cargo el cuadrado pero por más que lo cargue con todo no le da la potencia que le da cuando veo otro jugar no sé si hay que apretar el L2 el R2 el R1 el L1 algo de eso como para darle potencia la verdad que no tengo ni idea bueno verá mucha pasividad eh uff bien si tanque toma medio verá pero muy bien Moyano si je 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 bien 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 uff bien Moyano muy bien Moyano muy bien el tanque Silva muy bien el tanque Silva muy tempista entendió todo Pase al medio, lo debilita el pibe Y bueno, goles de volantes Parece ser el comienzo de Sacamos a Moyano y metemos a Coleman Parece ser un comienzo con goles de los volantes Que tienen llegada, llegada McAllister Llegada Moyano Muy buena definición de Moyano En esta ocasión Bien los pibes, bien los pibes chicos Y sale Moyano justamente, 2 a 0 arriba chicos Ahora respiramos un poquito más Pasa, no, no pasa Te lo comiste, ah, si, si, si Medio tanque Dale tanque, te lo llevaste tanque Defina tanque, mira vos Lo que metas para arquero, bien, bien, bien Bueno, tenemos enfrente Un equipo que me ha Me ha sido de lo más fácil En FIFA, pero Igual vale Ganar, no, porque por eso nos puede complicar Igual, no, vamos a ponerlo por ahí en el centro Bueno, bien el tanque, bien, bien Bueno, no se si era defensor, pero Tanque Sabía que iba a enganchar No, mirá vos No, yo le dije, le dije, le dije Si, 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 falta, 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 falta Falta muchachos Van 70 y pico Y llega el gol de Aldo Sibi Única vez que llegan, eh Única vez que llegan, eh Y bueno A hacer Un equipo a lo Peggerman, ¿no? Posición de balón Y a defendernos con tener la pelota Y a tratar de que pase el tiempo Que pase la mayor cantidad de tiempo posible Teniendo la pelota a nuestro favor Mientras Aldo Sibi no nos salga a presionar Vamos a tenerla Quiero tratar de no darle una posición más A ellos Bien, 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 bien Bien argentinos, bien, bien Fíjense como de a poquito vamos Metiéndolo atrás igualmente, eh Con el toqueteo Fíjense como cada vez Ay, ay, ay Cortás, bien, excelente Pero íbamos toqueteando Y fíjense como Aldo Sibi Va cada vez más atrás Íbamos bien Estábamos haciendo una linda jugada Tranquilo Francis Abrí para allá Perfecto Y bueno No sé para qué me la jugué No sé para qué me la jugué No sé para qué me la jugué Con ese pase Y le doy una posición Una posición más Aldo Sibi Yo no lo puedo creer Cortás Nada, nada Olvídate 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 Me salvó Me salvó en línea, chicos Me salvó en línea Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bueno, se va el partido Vamos a tener una bocha larga Uff, muchachos Victoria Tres puntos Bien, bien, bien Se terminó sufriendo Pero se ganó de visitante Dos a uno, chicos Importante entonces El comienzo Bueno, el comienzo Bueno, complicado por el lado de River Pero ahora pudimos Podemos remediar bien Y conseguir una victoria acá Para tener tres puntos Y empezar a tomar más confianza Sí, vamos a hacer las primeras declaraciones De José Néstor Vamos a hacer las primeras declaraciones Y en el próximo gameplay Voy a ver si me queda un poco de dinero Quizás podría traer un joven Defensor central O quizás sino uno de la cantera Sí, que es algo que me está pidiendo La directiva también Recuerden que en esta temporada Supongo Que tendremos que jugar La Copa Sudamericana Y bueno, cosas que cambiar Obviamente Como todo Sí Esto recién comienza De al rato Parecía que Aldo Civi Conseguiría el empate ¿Estás de acuerdo? Creo que he visto otro partido El marcador lo dice todo Debemos mejorar Sí Vamos a hacer Obviamente Hay muchísimas cosas por trabajar Este recién en el segundo partido Hay muchas cosas por trabajar En la fluidez del equipo ¿Qué tan difícil fue evitar Que Aldo Civi Cree oportunidades? Vamos a decir que podemos aprender de él Sí La verdad que Son dos partidos recién Es un equipo totalmente nuevo Estamos con un 4-3-3 Calculo que me voy a tener Me voy a mantener Con esta formación Sí Con el 4-3-3 De última iremos viendo Sí Vamos a poder entrar A los jugadores que tengo acá ¿Tengo el Chelo Herrera? Sí, tengo el Chelo Herrera Bien Este Así que nada Vamos a ver con quién jugamos En el gameplay Vamos a ver Si tenemos algún partido Importante Calendario A ver Bien Banfield Huracán Se terminaría la jornada de las sesiones Tenemos gimnasia Tenemos godo de cruz Bueno, no tenemos partidos Tan importantes Pero yo diría Yo diría Que podría ser El partido central del gameplay Que viene capaz de hacer Banfield ¿No? Tenemos a Citroën Córdoba Con Om Sí Recién independiente Viene más atrás Bueno Vamos a ver En el siguiente gameplay Que sale chicos Vamos a ver A ver si podemos incorporar A algún jugador más No es malo el comienzo Ahí estábamos abajo Sí Tres puntitos Tratando de salir de abajo Y ver que Hasta dónde se puede llegar Con los argentinos Y recuerden que Creo que tendríamos Copa Sudamericana En esta temporada Si no me estoy equivocando Muchas gracias Gracias por el apoyo chicos En el siguiente gameplay Nos vamos a estar viendo Con mucho Pero mucho más Adiós Subtitulado